¿El quinazo, el de Esther Gordillo? Pero no podría ser, don Joaquín, ¿no podría ser el mismo modus operandi? Es decir, inventar o exagerar o utilizar a la PGR para quitar a un enemigo político, como dice usted. Bueno, Salinas sí fue. Salinas para poder tener el imperio que tuvo de poder para entregar el país a los extranjeros. En el petróleo, en el comercio, en la manca, en la industria, tenía que eliminarme a mí. En una de las informaciones que tenemos de los familia Bush, como está ahorita en todo el país, en toda la América Latina. Tiendas americanas, tiendas españolas, tiendas japonesas, tiendas extranjeras. Yo era el tapón para entrar en el Tratado Libre de Comercio con mis 128 tiendas que tenía el sindicato petrolero. Pero no, esto no es lo mismo, esto que estamos viendo no es lo mismo. El gordillazo no es un quinazo, Joaquín. Por cuestiones políticas y también por corrupción. Porque negociaba los puestos políticos. Se cargaba a un partido y vendía el voto de los maestros. Eso negociaba la política económicamente y políticamente. Y sé que tiene muchas propiedades en el extranjero, igual que Romero Dizán, que me trae que no lo estén tocando. Bueno, pues veremos. Le agradecemos mucho. Entonces, el gordillazo no es un quinazo, Joaquín. No, no, claro que no. Es un acto de justicia que debía hacer el gobierno desde hace tiempo, porque llegó traicionando.